¿Qué pasó con Kenny Beach? Kenny Beach, como lo describía su novia, era un excursionista que deambulaba por los desiertos de Nevada. Viajes a los que su novia, Sharon Pilgrim, asistía con él. Sin embargo, en noviembre de 2014, esto pronto cambiaría para peor. Kenny Beach hizo un comentario en YouTube sobre una extraña cueva en forma de N, cerca de Ship Mountains, al norte de Las Vegas, que llamó la atención de la gente. Describió que dicha cueva afectaba su cuerpo y provocaba sensaciones salvajes dentro de él. Después de recibir muchos comentarios sobre esta cueva y su interés, Kenny decidiría hacer un vídeo sobre esta misteriosa cueva. Kenny describió que se encontraba cerca de la base de las fuerzas aéreas de Nellis, un lugar que muchos de los que teorizan sobre la conspiración consideran un hervidero de fenómenos. Sin embargo, después de hacer el vídeo, parecía haber desaparecido. Su novia, Sharon, comentó lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! La cueva en forma de M, a la que Kenny se refería en el comentario de YouTube, se estimaba a unas 7 millas de la base de la fuerza aérea de Nellis, en Ship Mountains. El desierto por el que Kenny caminaba estaba lleno de viejos pozos de mina que los militares habían usado alguna vez para deshacerse de productos químicos, y fue un viaje muy aislado y difícil para llegar hasta allí. Le tomó alrededor de unas 10 horas de caminata llegar al área de la cueva M y regresar a su auto. Era un lugar muy conocido por tener drogadictos que se ven instalados. Incluso un lugar donde un asesino depositó a unos cadáveres. Muchos compañeros de la plataforma se mostraron escépticos. Algunos otros comentaron que él solo estaba mintiendo sobre la experiencia. Otros lo desafiaban a regresar y obtener más imágenes, y él respondió con una caminata de seguimiento a la misma área. Una persona advirtió a Kenny que no regresara, que no saldría. A pesar de la advertencia, regresó de nuevo, pero esta vez con su pistola Rook Girl de 9 milímetros. Publicó un vídeo de YouTube de su experiencia tratando de encontrar la cueva M. Esta vez no logró localizarla. Esto resultó en comentarios aún más y más negativos en YouTube, de que era un mentiroso y que la cueva nunca existió. Entonces, Kenny dijo a esos youtubers que iba a hacer un tercer viaje al área e invitó a otros a unirse a él. Pero nadie se ofrecía acompañarlos. El 10 de noviembre de 2014, Kenny le dijo a su novia Cherry Pilgrim que se iba a buscar la cueva. Kenny nunca jamás regresaría. La búsqueda de Kenny. Se inició una búsqueda sustancial después de que su novia reportara la desaparición. El comandante de la búsqueda de rescate de Red Rock, Dave Cummings, dijo a New 3 Las Vegas Encontramos su teléfono celular cerca de un antiguo pozo de mina muy vertical y no pudimos encontrar otro rastro. No significa que esté en el pozo de la mina, pero lo hemos rastreado hasta donde hemos podido. Tenemos otros equipos que vienen de las áreas de búsqueda. Volviendo a la realidad, terminando el tema paranormal, místico, fantasioso, que es el que se le ha dado más bombo a esta desaparición, La realidad siempre es más cruda, puede ser aún más triste, no tan fantástica. Y para esto os vamos a enseñar algunas evidencias. Esto lo encontramos ante un mapa de vista de área de lo que viene siendo la ciudad de Las Vegas. Vemos la escala, escala de 2 kilómetros, para que tengamos en cuenta las distancias. Kenny vivía en esta ciudad, era una persona que ya había comunicado, que había ido varias veces a visitar el sitio. Y ya vamos a descartar hipótesis del tema de los militares. Aquí vemos la base aérea, de la que se hace referencia en muchos videos, casi todos, para intentar buscar un poquito de sensacionalismo y hacerlo un poco más bonito, agradable al público. Yo voy a decir lo que creo que es la realidad, lo que pasó, y lo vamos a ver ahora con prueba, que la explicación más fácil, como dice ese dicho, luego es la real. Vemos aquí que está la base aérea. La base aérea se encuentra aproximadamente, aquí vemos la escala, 5 kilómetros, 5, 10, 15, 20, 25, unos 30 kilómetros de distancia de Las Vegas. Y aquí vemos el pico de la oveja, de la cabra, como queramos llamarlo, que es donde desapareció esta persona. Vemos que está bastante cerca de la ciudad de Las Vegas, que incluso podrías salir muy tempranito de tu casa, darte un paseo de unas cuantas de horas y llegarías andando al lugar. No necesitas ni un vehículo. Nos encontramos que esto no es ninguna zona prohibida, es un parque natural de libre acceso, donde además te recomiendan que te registre en este lugar, también para recortar un poquito de fondos, para mantener el hábitat de la zona y que puede entrar cualquier persona. Además, se para completamente una zona que es completamente desértica y una carretera muy importante, como es la número 95 de Estados Unidos, de la zona. Aquí descartamos completamente de que Kenny entrara a alguna instalación militar, un sitio donde no tenía que llamar la atención, puesto que esto es público. Puede acceder cualquier persona. Te vienen recomendaciones de cómo llegar, coche, vehículo... Y de hecho, hay muchos youtubers que han ido para intentar buscar a este hombre, algunos con buenas intenciones, otros con fines económicos. Dejémoslo, la intención es lo que cuenta. Sí, sobre los últimos meses, donde he tenido mi base camp, he notificado a lot de posters pinned up aquí y en ahí, buscando a la persona que está buscando a la persona que está buscando. Y en este área, hay un parque de aditres y mines, escató todo alrededor, pero están en estas clases en estas clases. ¿Y qué es lo que le ocurrió? ¿Qué le pasó a Kenny Beach? Bueno, como vemos en este artículo, yo estoy bastante de acuerdo con esta teoría y es la más oficial y de parte de una persona muy cercana a ella, que nos cuenta así. Fue extraño que Kenny decidiera hacer otra caminata de un día entero sin equipo para acampar durante la noche, ya que dijo que sus viajes anteriores habían sido largas caminatas de más de 10 horas por terrenos difíciles. Pero antes, sabía que Kenny era imprudente en el desierto. Le habría dejado poco tiempo para buscar en la cueva M, si lo hubiera encontrado de nuevo. También dejó su cámara de vídeo detrás, la cual usó para su vídeo anterior de YouTube. Esto es importante porque este youtuber, cuando fue por segunda vez oficialmente grabando los hechos, precisamente se fue sin su cámara. La policía entró en su departamento y vieron que la cámara de vídeo estaba allí. Faltaba una cámara de fotos, aunque eso no significa que esa cámara de fotos se la llevara. Me parece bastante revelador que una persona vaya a hacer este tipo de actividad donde lo importante es enseñar ese suceso y se fuera sin la cámara de vídeo, se fuera sin ningún tipo de material para acampar, ni provisiones, ni nada. Ahora vamos a seguir viendo una cosa más reveladora. El mensaje de la novia de Kenny. En uno de sus vídeos, que lo podéis comprobar vosotros mismos si entráis en el vídeo de... en su canal, alguien decía a ser la novia de Kenny publicó el siguiente comentario en su vídeo MK Mike. Soy la novia de la que Kenny habla en el vídeo. Hay tantas publicaciones. No tenía ni idea hasta que un amigo me lo hizo saber. Mucha gente se pregunta qué pasó y adivinan cosas diferentes. Sientes el corazón por la tristeza de lo que ha sucedido con Kenny. No lo han encontrado y creo que probablemente no lo encontrarán durante muchos, muchos meses. Si es que alguna vez lo harán. Quiero compartir lo que sé y siento sobre lo que sucedió. Para que pudieran traer un cierre y comprensión a sus propias vidas. A Kenny le encantaba ir de excursión por el desierto. Era lo que más le gustaba hacer. Caminábamos y acampábamos juntos por todo el desierto de Nevada. Algunas veces incluso nueve horas al día. Encontramos muchos pueblos mineros abandonados. A los que los excursionistas de Nevada suelen denominar pueblos fantasmas. Exploramos muchas cuevas, pozos de mina. Siempre estuvimos cuidados de cómo lo exploramos. Pero Kenny era un poco más atrevido que yo. Usamos protectores para la serpiente. Ropas para protegernos del sol. Usamos bastones. Trajimos suficiente agua y comida para las horas de caminata. Y teníamos agua, comida extra en el auto. Quiero que sepáis que no creo que Kenny haya tenido un accidente. Creo que se quitó la vida. Luchó contra depresión durante muchos años. Y no quiso tomar medicamentos ni acudir al médico. Dejó su trabajo un poco más de un año antes de desaparecer. La búsqueda de él se inició un par de días después de mi llamada. Más de 30 miembros del equipo de búsqueda y rescate registraron a pie en tres ocasiones diferentes. Se hizo un vuelo en helicóptero. Y no había rastro de Kenny. Ni de ninguna de sus cosas para acampar. Encontraron su auto en el área que les dije que estaría. Encontraron su teléfono junto al pozo de la mina en el video. El pozo de la mina estaba a solo cuatro horas de caminata desde su automóvil. Tengo la sensación de que lo dejó atrás para que el GPS no pudiera rastrearlo. Tampoco se llevó su cámara de video con el que en esta caminata en solitario lo dejaron en su casa. Entonces no tenía intención de grabar nada. Comparto esto contigo por dos razones. Primero, para que comprendan mejor quién era Kenny. Y para tener algo de paz o comprensión a la situación. En segundo lugar, si alguno de ustedes decide salir a nuestro desierto a buscarlo a él o a la cueva. Tenga cuidado y traiga suficientemente agua, comida. Los bastones son una buena idea. Y no una camina tan solitario. Lleve un GPS y asegúrese de haberle informado antes a sus familiares o amigos. Una búsqueda realmente no puede ser una caminata de un día. Estaría repitiendo gran parte de la misma caminata. Simplemente subir la montaña y luego quedarse con pocas horas en el día para hacer la búsqueda. Necesitarás dos o tres días seguidos y en verano. O incluso finales de primavera. Esto no se puede hacer por el calor de nuestro desierto. No podría llevar suficientemente agua, así que por favor tenga cuidado. Tuve muchas experiencias maravillosas con Kenny y siempre las recordaré y tendré un lugar de amor en mi corazón por él y las cosas maravillosas que hicimos juntos. Me estoy recuperando de mi pérdida. Y espero nuevas experiencias con caminatas por el desierto, campamentos y tomando hermosas fotografías de nuestro desierto. Disfruta tus aventuras de la vida y gracias por los amables y cariñosos comentarios que me enviaste. Para los niños de la vida, siguen los señores. Es correcto. Es por eso que yo estoy haciendo esto. Así que puedes ir a casa y verlo en tu computadora o tu teléfono. Ok What do we have in here? And we've got a shaft Going down Let's be real careful here I'm going to try to work my way Around this thing This wins What does the sign say? There we go Oh boy, here we go What we have now What's down in here? Yep Someone came in here and Cut the bars Fry? Fry? Um Alright What do we have in here? There's an inland sea They uplifted underwater We're looking Backing up and turning around And taking one more look Up on top I'm just kind of seeing If there's no There's no way around it My hypothesis What happened to happen What happened to happen Well Here we go In this page Of misterios Cosas extrañas Tienen three Hypothesis Praticamente Two of the same Rama Otra of the Teor of the Conspiracy I would add One of the Thirds Let's 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 Enumerate The first The most basic We've seen That There's 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 Acerca De Una base Militar Pero Vemos Que hay Un desierto Completamente Donde Se han tirado En los años 50 Bombas nucleares Esa parte Está totalmente Desértica Además Hay una Carretera Muy importante Que cruza A mitad De ese camino Y luego Ya bastante Más alejado Hasta la base Aérea Es una zona Pública Por lo que El tema De que Unos militares Lo han cogido Una instalación Secreta Para mí Queda Al 100% Completamente Descartada Tenemos ahora bien Dos Importantes El que Él se quitara La vida O Un Accidente Antes de esto La tercera Vía Que fuera Una simulación Para que Esta persona Desaparecer Completamente El tema Es que Podíamos Creer Que Esto No sería Plausible Porque Alguna persona Lo hubiera visto Pero la verdad Que este tema No ha sido Una desaparición Muy famosa No ha sido Algo que sea Excepcional Por lo que Perfectamente Esta persona Podría haberse Querido quitar De en medio Y simular Como que ha desaparecido No sería la primera La primera vez Que ocurre esto Y una de las pruebas Más importantes Es que El teléfono Suyo Apareció Como vemos En la primera En la primera Mina Que sale en su video Que enfoca Hacia abajo Ahí estaba El móvil Tirado Es cierto Que entraron A explorarlo Youtubers Y el equipo De rescate No encontraron Nada Pero También puede haber Que ha quedado Atrapado Por ahí Estamos viendo De que Hay zonas Que son Completamente Inaccesibles Pero bueno Yo creo Que esa teoría Tampoco Que esta persona No tenía motivos Para huir De la vida Que tenía Y simular esto Lo importante Suicidio O mala suerte Vamos primero Por la mala suerte Desventura Cayó por un pozo De extracción O sucumbió al calor Solo se encontró Su teléfono Sin rastro De un cuerpo A pesar de una Gran búsqueda En el área Para esto Voy A añadir Unas imágenes Del propio Youtuber Que hemos visto El que me ha inspirado Hace este vídeo Una persona Que se dedica A explorar Durante Cientos de vídeos Cientos de horas A explorar Minas abandonadas Y vemos que En el vídeo Que estamos viendo Con un pobre animal Cayó por uno De estos Pozos De extracción Causando la muerte Instantánea Quedando su cuerpo En el mismo lugar No veo nada 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 Antes de mostrarles Los restricciones De algo De aquí En frente De mi De mi De mi De mi De mostrarles Que tienen una LADDER De arriba Oh my god Oh yeah Esta es una LADDER Para que puedan Cleanar El Oro Chute Oh my god Puede que cayera Por un pozo De ventilación O también puede Que esta persona Quedara atrapada En un derrumbe Como este propio Youtuber Experimentado Ha estado en ocasiones De cerca De sufrir El mismo destino After the The rescue mission Or trying to recover The three guys That lost their lives In this mine When that failed Trying to recover Them inside the mine They came over here And they dropped In another adit Directly to the side Of the main portal Up the second Alright let's look up In here Somehow my finger Accidentally hit the Zoom button Okay so we have A really well Cribbed section Here with a lot Of Oro load marks Once again Let me point out Some more important Features Of this section Of the mine You'll notice That all of The wood bracing You see there Before you Is just kind of Haphazardly Put into place Or nailed into place It almost has The appearance As though They were in A big rush To try And Support Their way Through this Debris field And that's why They were Nailing in timbers In every which Direction To try to keep All of that Debris From falling down On the rescuers You have to think Of this section As burrowing in Underneath A really loose Debris field And that's why It looks the way That it does And it looks like The mine This direction Oh yeah This is the Okay We're I'm definitely Seeing the Collapse now Look at all The material That came down Here All of this Come crashing Down But that's As far As it Goes Okay Well I'm Just gonna Wow Well now That wood Looks like It was Tossed Up there I could Be wrong I don't know We'll get a Better look At it Here real Quick The amount Of woodwork Through this Section is Just incredible Holy cow I've never Seen anything Like this Look at All of the Material They were Using I just Can't quite Figure it Out If they Were Just using A bunch Of scrap Wood For Gobbing Oh no This is Definitely The collapse I'm Directly Under it Guys Okay I'm In a Very Very Extremely Extremely Dangerous Situation Here R.I.P. Rest In Peace So Indeed I'm Directly Underneath Underneath Where The collapse Occurred Okay Guys This Would Appear As Though This Is The Closest I'm Going To Be Able To Get To Where The Collapse Occurred And Where These So I Just Erekted A Quick Little Cross A Memorial Here For These Guys And I'm Going To Say A Quick Prayer Dear Lord Take care of These Men Who Lost Their Lives In This Mind Watch Over Their Souls Amen Mi Hipótesis Sobre Esto Lo Lo Más Sencillo Y Creo Que Es Lo Que Sucedió Esta Persona Que Iba No Olvidemos Con Una Pistola Había Tenido Ya Algunas Algunas Expresiones Con Su Pareja De Que Quería Quitarse La Vida Y Yo Creo Que Realmente Esta Persona Cogió El Móvil Lo Tiró Una Zona Lejana Y Se Adentró En Cualquiera De Estas Minas Y Allí Terminó Con Con Su Vida De No Ser Así Entonces Debería Estar Seguramente Donde Encontraron Su Teléfono Móvil Que Podría Ser Posible Que Colapsara Por Algún Sitio Y Estuviera Atrapado Y Jamás Se Encuentre Nada Sobre Esta Persona Bueno Si Y Decidme En los Comentarios Si Queréis Más O Si Me Queréis Sugerir Algún Tema Interesante Un Saludo Saludo